Música Hey hola a todos soy Jonathan Gamers y bienvenidos a otro video mas de gameplay 007 Nightfire En este video vamos a continuar con la parte numero 14, ahora si numero 14 de este juego En la cual, bueno nos hemos quedado en la parte de la bajada del edificio En la cual nos estamos quedando, bueno actualmente estamos en el piso 27 como ven ahí Y bueno tenemos que seguir bajando bastante, ay disparé sin querer Tenemos que seguir bastante, seguir bajando Tengo que bajar hasta el piso 7, 20 pisos mas tengo que bajar Si no me equivoco era hasta el piso 20, no estoy muy seguro Acá abajo estoy viendo un enemigo, voy a ir adelantando esto Si ven asi enemigo vayan adelantando Es bastante bueno eso De hacer asi porque se ayudan A si mismo y aparte si tienen poca vida como tengo yo ahora Va a ser mejor Va a ser mejor si se van Librando de los enemigos de abajo Acá viene un enemigo y lo he visto No se de donde salió ese No lo había visto Ay Perdón si hice ese palancazo asi Osea Que moví muy rapido asi la pantalla Se me lajeo un poquito Creo que aca estoy viendo un enemigo No Piso 24 Bueno Vamos a seguir Piso 23 Piso 22 Y piso 20 Bueno En este piso Va a haber una explosión En la cual toda esta escalera se va a destruir Y van a tener que buscar su camino Para seguir continuando Miren eso Ah No era esta Sino la siguiente Ah Se han destruido como 13 escaleras Y bueno Vamos a seguir Ahora vamos Podemos pasar por este bordecito Vamos a llegar a esa puerta Y de ahi buscar otra puerta Para continuar la bajada Esta parte es un poquito pendejo Es pendeja esta parte Hay que hacer con mucho cuidado esto Ok Espero no caerme Bien Ahora tengo que buscar la salida En otro piso Para seguir bajando Si no me equivoco Acá había un enemigo Si hay uno Ok Tengo poca vida Maldita sea Acá hay un enemigo Estoy tratando de cubrir Cubrirme la espalda Para no perder tan Tan fácil Hay un chaleco Pero primero Quiero eliminar El pendejo este Que está Acá si no me equivoco Bien Ahora si Vamos a agarrar Esta valija Y el chaleco Muy bien Ok Ah no hemos bajado Nada Ah Era por esta puerta Creo Si Si no me equivoco Acá hay pendejo Con bazocas Lanza cohetes Si no me equivoco No Acá hay un francotirador Muy bien Tienen mucho cuidado En estas partes Y ok En esta parte Hay un pendejo arriba Que nos tira Un misil Y además Nos hace este hueco Acá Para seguir bajando Si no me equivoco Acá no hay nada No Miren esta vista Es hermoso Muy lindo Muy linda vista Bueno Acá bajamos De este lado Y acá tenemos enemigos Ten cuidado Hay tres enemigos Acá Muy bien Ok Seis minutos Tenemos que seguir Todavía Ay Maldita sea No me pude cubrir Dios santo Ok La parte de domicilio Es acá Ya me acuerde Es esta ventana Si no me equivoco Acá hay dos Pendejos Con danza Misil Maldita sea Ahí estaba el otro Ok Vamos a seguir Todavía resta Buscar la Entradita A A los pisos A seguir bajando Entran por la misma Maldita ventana Muy bien Un sil No hay tralladora Y A ver Acá hay francotirador Necesitamos a alguien De mantenimiento En la escalera principal Han informado De un problema En la planta 11 Si Ese problema Soy yo Ok Esta es la puerta Que continúa Para bajar Así que Seguimos acá Acá arriba Sale un enemigo Sean cuidado Pendejo Ok Llevo 9 minutos Quiero ver Si hay más enemigos Abajo Creo que no Las puertas Que tienen así Redondas No se abren Las que se abren Son las que tienen Picaporte Las que tienen La manijita Piso 15 Vamos Seguimos bajando Tengo que bajar Hasta el piso 7 Recorremos eso Piso 14 Me confundo Piso 13 Si no me equivoco Este piso Si sale Salen enemigos Si no me equivoco Así que yo Voy a estar asegurando Si Es el intruso ¿Dónde están Esos refuerzos? O sea El pendejo Está atrás de la puerta Habían dos Dios mío Eran tres Y no me acordé Cuantos enemigos eran Bueno Estos pendejos Tienen la P90 Así que yo Voy a estar cambiando Un arma Vamos a cambiar Esta La magnum Vamos a cambiar La arma Con esta Y vamos a seguir Con esta arma Con la P90 200 balas Bien Piso 11 Me quedan Tres rayas de vida Piso 10 Ahí estoy viendo Un enemigo Tengo 11 minutos Francotirador ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Vamos a hacer Rápido esto Allá estamos Ahí nomás Ok Nosotros Tengo que continuar Por acá Pero yo voy A ir hasta abajo Porque abajo Hay un chaleco Antibalas El cual sirve Bastante Listo Acá no hay más enemigos Voy a bajar Hasta abajo De todo Para agarrar El chaleco Antibalas Que hay abajo Ya no hay más enemigos Acá no se preocupen B1 B2 Planta baja Listo Último piso Acá tienen esto Muy bien Y ahora volvemos A subir Hasta el piso 7 Ok Mientras subo Me voy despidiendo En este video Y nos estaremos viendo En el próximo gameplay De 007 Nightfire Continuando con la parte Número Número 15 Y bueno Estaremos continuando Ya el último sector En el próximo Video De este De este hermoso juego Un like Comparte el video Si les ha gustado Y nos estaremos viendo En el próximo Gameplay De 007 Nightfire Ok Bueno Espero Que termine Este video Este cargado Y acá Lo voy a estar dejando Porque tenemos Continuar En el próximo video De esta parte Y bueno Nos vemos en el próximo Gameplay Si si Es intruso Yo y yo Pero bueno Lo voy a estar dejando acá Y nos estaremos viendo En el próximo gameplay De este hermoso juego Un like Comparte el video Si les ha gustado Y nos estaremos viendo En el próximo Video Chau chau Gracias a todos Bye Los quiero Chau chau